Se renovará el CAMAL, esto es lo que asegura el subgerente de Gestión Ambiental y Servicios Comunales de la Municipalidad de Santiago de Cao, Carlos Honorio, luego de consultarle por las mejoras que se implementarán luego de las observaciones hechas por CENASA. Hay observaciones que se vienen realizando desde varios años atrás sobre el tema del CAMAL. El tema ha sido que no ha contado con un mantenimiento o un programa de mantenimiento de estructuras, en el cual ya hemos venido haciendo hincapié de octubre y justamente estamos trabajando en un proyecto de renovación del CAMAL en muchas cosas y mejoras que ya se tiene ya prácticamente con la gente de obras, hablando del expediente. Descarta que CENASA pueda cerrar el CAMAL luego de la visita inspectiva, ya que el funcionario asegura que es uno de los mejores establecimientos del Valle Chicama. Básicamente, bueno, como dije, el mantenimiento del tema del mismo pintado, el tema del techo ya que cumplió su ciclo y necesita también renovarse, el implementar algunas zonas de desinfectación, el cual en entrada no tenemos y el tema que es vital sí es el mejoramiento de los corrales para que los animales que lleguen y estén más de 24 horas pues estén a gusto y sin estrés, ¿no? ¿Qué advertencia ha hecho CENASA? ¿Hay probabilidades de que puedan clausurar el CAMAL por esas observaciones? No, mirá, CENASA con nosotros ha sido bien claro, ¿no? Nos está dando la oportunidad de un tipo prudencial de 60 días para levantar las observaciones, estamos sobre la marcha corriendo, lo tomamos como un reto y simplemente cumplir con las que son, ¿no? En otros, en infraestructura y en el tema de, ¿cómo se llama?, de local, somos uno de los mejores locales que hay acá en el distrito, ¿no? Mucho mejor que Chocope y lo demás. Sí es cierto que nos faltan, hay temas que subsanar y simplemente se está corrigiendo, ¿no? Lo que se mantendría intacto es la salubridad de las carnes, es decir, CENASA no habría encontrado observación en la etapa de sacrificio y análisis animal. No, esto no afecta a la sanación de carnes, porque la parte de sacrificio y eso se encuentra en las últimas condiciones, la certificación de carnes hemos sido, desde que hemos ingresado nosotros hemos sido bien estrictos, hemos detectado ya dos, tres casos de tuberculosis, ¿no? En el cual creo que han sido seis testigos en una, la última, casi hace poco. Entonces, en ese sentido no mezcla las cosas, ¿no? En el tema de salubridad de carnes, nosotros estamos pendientes, la médica veterinaria es responsable de su área y lo está asumiendo con mucha, redundada palabra, responsabilidad, ¿no? Y cómo se llama, y en eso sí, nosotros no vamos a decaer, sí vamos a ser estrictos en que no podemos poner en riesgo la salud pública y las carnes siempre son más supervisadas de la mejor forma, ¿no? Desconoce que por el momento haya una sanción para el camal, pues se está trabajando bajo las indicaciones del organismo fiscalizador. Actualmente eso está en manos del mismo SENASA, nosotros, nosotros por nuestra parte, como te digo, hemos estado, estamos elaborando ya documentación de gestión que no ha habido en el camal, ya hemos hecho una propuesta de lo que es, cómo se llama, el reglamento del camal, estamos también sacando la propuesta del reglamento del mismo mercado y con la doctora sacando documentación de lo que es también la operación de todo el camal. Desde ahí son documentos importantes que van a servir para ordenarnos a futuro, ¿no? Y cosas que, como te vuelvo a repetir, no ha existido desde que se inició el camal, ¿no?